Muy buenas tardes, es un placer estar en este espacio y apoyar este proceso continuo y constante de educar a nuestro pueblo en estas negociaciones sabias, y más ahora que estamos en la estrategia que yo llamo el recogimiento sabio. Venga acá doctor, pero antes de hablar en qué consiste eso que me mencionas, yo quiero decirle, el pueblo de Puerto Rico se les está educando, pero ¿cuándo vamos a educar a nuestros políticos? Mira, no cabe la menor duda que en este momento la campaña virtual es la campaña ganadora. El político sabio entiende que la mejor forma de llegar a sus constituyentes es virtualmente. Esto que está pasando nos destaca que cuando tú agregas, congrega gente, aunque sea en espacios abiertos, y hay gritaera, ¡Ven a votar por mí esto y lo otro! Tú estás obviamente dándole una oportunidad extraordinaria al virus. Así que no es cuestión de meramente distancia y mascarilla, es que agregar gente es riesgoso, ya sea en espacios interiores, que es mucho más peligroso. Pero también acuérdate que en estas campañas tú te pones la máscara y de momento tienes que tomar agua y te la quitas. Así que todo esto lleva a una vulnerabilidad y la estamos viendo. O sea, verdaderamente es una lección y un bochorno, ¿verdad? Pero a la misma vez es una lección que nos está dando. Es un bochorno total y más cuando ellos tienen los datos, ¿no? Porque el que ahora venga a decir que no tenían conocimiento de las reglas de distanciamiento social, eso no los exhibe de nada. Y obviamente ellos sabían que estaban expuestos al virus cuando estaban haciendo este tipo de campañas. Ahora, ¿cómo es posible que se haga la prueba y en dos días ya sepan el resultado cuando hay personas que todavía pasan un mes y profesionales también de la salud que tengo la oportunidad de conocer, que todavía no tienen ni los resultados a la mano? Sin embargo, estos políticos se hacen la prueba un día y en menos de dos días ya tienen la prueba en la mano. ¿El resultado? Claro. Esas son conexiones. Obviamente un laboratorio procesa esa prueba en alrededor de cuatro a seis horas máximo. Así que la ciudadanía común y corriente pues no tiene ese beneficio. Pero verdaderamente también cometemos errores de hacernos la prueba antes de tiempo. Acuérdate que si de momento el diante dice, mira, salió positivo Moncho o Pepe, ¿cuánto estuviste con él? Hace tres días atrás. Ah, me voy a hacer la prueba mañana. No. ¿Cuántos días hay que esperar, doctor? Por lo menos cinco días. O sea, el periodo de incubación puede ser tan corto como dos días y tan largo como dos semanas. Pero la mayoría de la gente ya el quinto o sexto día está positivo si es que se ha contagiado. Así que esto es importante. Si te lo haces a los tres días, pues es como el primer aviso de que estás bien, pero no has salido del área de peligro porque puedes contagiarte o dar positivo más tarde. Así que siempre ahí vamos a estar negociando entre síntomas porque una cosa es, me voy a hacer la prueba porque salí con fiebre. Acuérdate que el primer síntoma, primer día es fiebre. Después entonces que viene la tos y obviamente ahí viene el dolor de garganta, el dolor de cabeza. O sea, te pueden dar náuseas, te pueden dar diarrea y te pueden dar lo que ya todo el mundo está a ojo al pillo, pérdida de olfato y sabor. Así que te hacen la prueba obviamente a los dos o tres días si desarrollas síntomas. Pero si estás asintomático, espera cinco a seis días. Eso es bien importante. Doctor, usted puede decir que estos casos que han resultado positivos luego de estas campañas para las elecciones y precisamente para las primarias que ya sucedieron, ¿van a seguir aumentando? Yo entiendo, yo entiendo que sí, obviamente a menos que la política se vuelva mucho más precavida y cautelosa y vuelvo y digo, la campaña virtual política es la ganadora en estos momentos. Vamos a usar los medios que cada día se vuelven más y más accesibles. Vamos a llevar el mensaje por la radio, haga caravanas en la radio, movilice el entusiasmo de su gente de forma sabia. Yo creo que esto es bien importante y como tú y yo sabemos, estamos en un repunte que hay pisos que lo estamos controlando, pero no estamos fuera de la pelea. Como ya tú sabes, 70% de ocupación en nuestros intensivos, las muertes están en un paso vertiginoso, así que ojo al pillo. Y precisamente, doctor, quiero hablar con usted referente a estos casos de estos niños que están en cuidados intensivos, según comunicaciones del Departamento de Salud, que apenas tienen meses de vida y que han arrojado positivos a COVID-19, ¿cómo es posible? Siempre se decía que sí, que los niños portaban, eran parte de transmisores, ¿verdad? Del virus, pero más sin embargo, hablamos de bebés. Mira, este virus cada día nos aturde, nos reta más, es uno de los virus más complejos. Verdaderamente es lo que llamamos la tormenta perfecta, porque obviamente no es tan maligno como el ebola, pero no se transmite, no es tan contagioso, pero empieza a contagiarse cuando la gente está sin síntomas. Y por eso es que tenemos este gradiente de gente que se enferma un chispito y gente que se enferma mucho. Acuérdate que el proceso de infectarte severamente depende de que inicialmente la respuesta inmunológica tuya estuvo cayuca y dejó que el virus entrara, pero después viene el problema de que si tu respuesta inmunitaria es demasiado de agresiva, entonces tú mismo te atacas innecesariamente, es como cuando la casa, hay un fuego y llegan los bomberos con las mangueras grandes y te inundan la casa, paran el fuego, pero obviamente te destrozan la propiedad. Este cuadro de estos niños, ¿puede ser verdad que la madre pudo portar el virus o cómo llegan estos niños a ser portadores del virus del COVID-19? Altamente probable la madre o obviamente algún ser querido en la familia. Y acuérdate que como estamos hablando en estos momentos, ya esto está comunitario. O sea, está en todos lados, no es cuestión que fuiste a la iglesia y hubo un brote. O sea, es que tu primo, tu amado pana del alma, familiares que uno piensa que están bien porque tú los conoces, no necesariamente están bien porque estamos entrando y saliendo de actividades, yendo al trabajo. Es un reto, es un reto. Por eso es que hay que estar vigilante a los síntomas y vigilante obviamente a las pruebas. Doctor, ¿hemos bajado la guardia con esto de la vacunación al flu? Oh, definitivamente, definitivamente. Y nos viene la dupleta. O sea, ahora vamos a tener el reto de decir, esto es flu, esto es COVID. Nadie sabe si de momento va a ser dinga y mandinga. Te va a dar flu y te puede dar, y yo no quiero ni pensar en eso, porque eso sería the perfect storm. Así que yo les exhorto a que se vacunen. Todas sus vacunaciones deben estar al día. Inclusive tenemos pruebas de que la gente que está al día en sus vacunas tiene una respuesta inmunológica más veloz, más rápida contra el COVID. Así que su vacuna de reenfuerzo contra sarampión y varicela, bien importante. Yo recomiendo a todas las personas mayores de 65 años que se vacunen contra culebrilla. La culebrilla no te mata, pero te roba la calidad de vida porque ese dolor que se queda. Así que estas cosas las podemos controlar, así que por qué no hacerlo. Definitivo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El tiempo apremia y yo le agradezco, verdad, el que tome de su tiempo para orientar a esta y para orientar al pueblo puertorriqueño y precisamente para también a nuestra clase política que tomen ya conciencia y que utilicen, como usted bien menciona al principio de esta entrevista, las plataformas digitales y que se queden en su casa de una vez y por todas. Gracias. Claro, claro que sí. Exhortamos a que visiten nuestra página en cosacopr.org, coalición de sabiduría COVID-19, donde van a encontrar información y sabiduría de todos nuestros colaboradores que ya son más de 100 científicos, clínicos y humanistas. Buenas tardes.